Competencia 5. Afecto, comunicación y aceptación. Se refiere a todos aquellos comportamientos parentales presentes en las interacciones figuras parentales hijos que tienen por objetivo favorecer una relación basada en el afecto, la calidad emocional, la comunicación, el diálogo, la implicación, el acompañamiento y el interés por el menor. Estas conductas parentales se consideran positivas cuando el niño o la niña se sienten seguros, queridos, escuchados, atendidos, comprometidos y aceptados. Esto resulta posible en la medida que los adultos se adaptan y son flexibles a las características individuales de los niños, niñas y adolescentes y a las circunstancias que les rodean. Gracias. 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 Gracias.